¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos, Peñitas! Aquí vuestro streamer favorito, Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Self-Floss Demo Vamos a ver qué tal el jueguito Tiene buena pinta, así que vamos a ver esta aventura A ver qué tal Ya sabéis que me encanta la aventura Vamos a ver el idioma y tal Hay una medusita que se va volando A ver, la abuelete Aquí Hacemos nosotros ¡Mira! ¡Oye, oye! ¡Vortereta! ¿Ves? ¿Puedo pegar con el palo a alguien? De momento no, ¿vale? ¡Venga, vamos a ver! ¡Vortereta! Lo único que tenemos A ver esta peñita aquí Le he dado ¡Escucho, escucho! Por fin te has despertado, ¿eh, viejales? ¿Quién llamas tú, viejales? Como te de con la barabara Bien, tu viaje empieza ahora En primer lugar he hablado con Marena Ha seguido a hacerte volver Pero tendrás que hacer algunos trabajos en su nombre Como todos los demás Ok Válgame Ahora todo depende de ti, camarada Venga aquí Venga, seguimos El tío de la vara A ver Ok Voy a explorar un poquito por aquí A ver si hay algo Hay uno para correr más El círculo Ok Estamos jugando en PS5 Estatuas solitarias Cubiertas de un musgo perenne Eh... Vale Ahí está Oh... Cabeza pájaro esto De momento nada Por aquí Bueno Seguimos A ver si cruzo el puente Aquí Por ahí dice que me enganche Bueno Vamos para arriba Estructuras coralíticas Su origen es incierto Ya ves Vale, pero no me puedo enganchar Veía que sí, pero no Eh, que puede mover el báculo ¡Ojo! Por linternilla Ok A ver Una goma Ahora hemos abierto este Ahora hemos iluminado A ver este No hace nada No Hemos encendido uno A ver De qué manera Ahí Ahí vamos El segundo A ver Tiene un orden o algo Este no se ilumina Ahora, ahora, ahora Estupendo Hemos abierto Hemos abierto la puertecilla Vamos a ver qué tal No veas con el vieja Venga Espero que el protagonista Se sea más joven, ¿no? O algo A ver Ojo Vale Que los podemos calcificar Si se ven puestos Un rayo concentrado O ver Vamos a darle aquí A esto Vale, alrededor Ahí Listo Uno por ahí Vamos A ver Y con el rayo Mortal Venga Ok Bueno Seguimos Ostras Ostras, tú Una diosa aquí Eh, amiga Cuidado, eh Para allá Hay un pececillo Por ahí también Una ballena Guardando partida O algo Por lo mismo Tengo que ir hasta allí O yo qué sé Oh my god Hay un árbol también Por aquí Podemos bajar Sí Eso parece A ver Pero no me dice nada Esta No me comenta nada Eh, tenemos aquí una casita A ver Antes de ir para allá A ver Esta iglesia parece muy antigua Las puertas están bien cerradas No hay forma de que pueda entrar en ellas Sin el permiso de Marena Ok Salen ahí Tres pececillos Vale Marena será esta Y ya Déjame entrar a la iglesia Bueno Vamos por aquí A ver Ahora sí Podemos bajar por aquí Con el L2 Aquí Habrá que hacer algún sacrificio O algo O rezar O algo Iluminar el tote Como ves Le damos Ahí Estupendo Hacemos aquí Un puentecito Aquí Con la de estas de basalto Una barquita Vamos a ver Amigo Vámonos Ahí vamos Navegando Jejeje Con mi rayo Mortal A ver ¿Para dónde voy? A ver aquí Para allá Digo yo Vamos a verlo Hay unos puntos ahí Uniendo eso Lo mismo Tenemos que quitar Estos puntos Ahí de alguna manera A ver Dale Dale eso Ahí ¿Lo tengo? Yo creo que sí, ¿no? A ver Concentra Ahí Vale Y a ver Este que nos falta Oye, pues luce muy bien Se maneja bien el jueguito La canoa y tal Prescindible Venga Vámonos Muy básico el juego Y tal Pero Estupendo Me gusta a mí la aventura Hay algo por allí Que no me deja pasar Un muro invisible Ya sabéis Venga, vamos Vamos Vamos, bandolero Aquí ¿Viste la pinta? Marcamos Ahí Ven Y ahora ven Ahí de medio lado Míralo Ven Iluminamos Y le doy con el rayo mortal Vale La ballena No la había visto Tío Está ahí A ver si la liberamos Parece que está atrapada A ver Corre Que no me Pille la cola Aquí 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 Criatura O algo A ver Al loro, ¿eh? A ver Ese que tiene muy mala pinta A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, bicho Aquí no sé Si podré darle Esto me supongo Que no No parece No le puedo apuntar Bien Venga Seguimos Vamos a ver Y hay una Sustancia pegajosa Una especie De templo O algo Venga Vamos Que viene Que viene el zombie Fuera, bicho Esta puerta No puedo dar con el báculo Ni nada Bueno Vamos Aquí viene otro Cuidado 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 El raio mortal El báculo ¿Cómo cojo? El báculo Uy, 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 uy Me va a quitar la vida ¿Ya lo tengo? No sé A ver, a ver Ya no Este Vamos a ir Ok Seguimos Eh, ahí hay un Carapájaro Esto A ver Eh, está ahí la ballinita Está atrapada Horesita Vamos a liberarla Esta ballena ha llegado al final de sus días Sus restos permanecerán aquí hasta que el miasma Haya consumido toda su carne El miasma es toda la sustancia de esta chunga Yo creo, eh Debes cuidarte, anciano Deja el báculo y ponte bajo la luz La infección del miasma que hay sobre ti Se disipará Ok Como esto A ver El báculo y ponte bajo la luz Dice Para dejar Y guardar el báculo Ilumina al anciano con la luz del báculo Para eliminar la plague de miasma Vale Ah, amigo Que tenemos ahí Vale A ver, pulsar Vale, vale Ahí está Dale Ahora, ¿cómo le ilumino esto? Ahí Dame potencia Ahí Nos iluminamos nosotros mismos Y como que nos curamos Vale Recupero otra vez el báculo Y ahora qué A ver Te ilumino, eh Aquí Bueno, ya lo he hecho Ahora qué A ver Podemos pasar Pues ya me he curado mi alma Ya no sé qué más hacer Cuidado A ver, a ver Me está quitando vida, tú Ay Es mi alma, este H H H H Vale Y lo recupero Pues ya está No sé qué más hacer Ahora me he quedado aquí Tupillado A ver Aquí hemos venido No La mía Más La mía Más Madre mía Le tengo que dar algo más O algo, ¿no? No sé A ver ahí Sí Ahora aquí Para allá Otra cosa No sé Vamos a verlo Son la mía Es maestra, tío Corre bandolero Ay, parece que no me ha dado Ok Intentarlo rápido Corre, corre Anciano Ven A ver Que me cure Ok Y ahora tengo que lumbrear algo Al principio No hacemos nada O sí A ver Quitando esto A las plantitas A ver si puede llegar ahí O algo Ay, ay, ay Que me va a pillar Esto Ay Uy, uy, uy Puro este anciano Vale Me he curado Pero ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? A ver Pues tiene una buena Pues no parece A ver A ver A ver No sé La verdad Vamos aquí Un poquito Quitando esto Pero No sé Ok Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Chavales Ahora me tengo que lanzar Al rayo Ahí me parece Que me caigo Que me caigo Me caí, tío Vaya caída más tonta Que he pegado Ok No, ahora no puedo Estoy grabando Ahora es lo mismo Tenemos que subir A la otra Ballera No tengo ni idea A ver Es que me va a pillar Con la cola A ver No me dé a subir Ok No No tengo ni idea, ¿eh? A ver Yo quiero ayudar a la ballena Pero De momento no podemos Tinei Algo en lo alto Ballenita Por aquí no podemos pasar Si hay otro puerto De estos Para atacar O algo Pero hay que llegar ahí, tío Al puente ese Yo creo Y liberar a la ballena Vale Por aquí no me deja Ok Tiene que ser eso Bueno Vamos a intentarlo otra vez A ver si podemos llegar A la parte de ahí arriba A ver No sé cómo A ver Se me va a pegar Un coletazo Ok Hay que llegar ahí A ese puente Pero cómo Cabe de alguna manera, ¿eh? Para liberar a la ballena Vamos a ver Aquí hay alguna Altradilla secreta O algo Qué va, tío No sé entonces Intento no pisar La mía Maestra Ni nada Aquí es donde Haber hemos quedado Un poco Atrapado Vale, pero Estoy curado Así que no sé Una mía Mamá Que haya por aquí No lo veo Pues aquí lo hemos intentado ya Vamos a ver Cómo lo hacemos Aquí va El otro puente, tío En algún sitio Tendré que dejar el báculo Yo, yo que sé Qué historia Vale Ahí con el rayo Pero ahí ya Lo hemos probado, tío Cosa más rara Quiero abrir aquí el puente Y no me dejan Antes ya nos caímos ahí abajo Y no No hicimos nada Ay, que me voy a caer otra vez Ya tengo mi alma De esta No hay nada Para subir por aquí Ni nada Claro, tío Cuidado que morimos Cuidado Vale Bueno, hemos quedado aquí Pillao, eh Atrapado aquí A ver Venga, venga, venga Ahora, tío No nombré antes bien esto Ya, por fin He abierto el puente Vale Venga, vamos para allá Corre Me atrapa la misma Ahí Por fin Vale Seguimos Ya que sí podemos salvar A la ballena Cuidado Aquí Vale, con el rayo Ahí Bien Bien Hemos liberado Una ballena jorobada Mira, pues aquí termina Que yo creo La demos El Self-loss Ok Ah, no Seguimos por aquí Ah, vale La iglesia Se abre en la iglesia Vamos para allá A ver Ok Ojo Un trato Incidante Hola amigo Espero que no me coma A ver Hablo con él O qué Una cara nueva A la que le han dado La oportunidad De volver A la vida Yo también podría hacerlo No te creas Pero he pasado tantos años En deriva Que ya no hay nada Que me ate al mundo terrenal Si decidiese volver Me convertiría en polvo Con solo poner un pie allí Que como una especie de náufrago Oh, pero ¿dónde están mis modales? Me llamo Mirro Soy escritor, músico, erudito y trotamundos Gozo de bastante fama Al menos lo hacía en mi tierra natal Bueno, vale No me mire así No te entretengo más No quiero hacerte experienciar Ni un segundo más conmigo Si me pongo Soy peor que una cotorra Hacía mucho que no veía a alguien Como tú por aquí De hecho Podría ayudarme con una cosa Estaba escribiendo un libro En una enciclopedia única Tenía intención de regalárselo a alguien En vida Pero nunca llegué a terminarla a tiempo Para colmo Perdí alguno de mis apuntes Durante mis viajes Permanecen ocultos A los ojos de los viajaros ordinarios Pero con ese báculo tuyo Seguro que serás capaz de encontrarlo En cuanto descubra Uno de los pergaminos El contenido llegará a mí Como por arte de magia Gracias a la tinta encantada ¿A qué increíble? Toma Intenta romper el sitio de este pergamino Utiliza el báculo Te ruego que intenta encontrarlos todos No solo recuperarán mis recuerdos perdidos También el trabajo de toda mi vida Gracias Tenemos aquí un náufrago Que hay que ayudarlo Pues ven A darle aquí A iluminar nuestro báculo Venga Marena La soberana del reino de la otra vida Vale Y bueno Sin embargo para lograr tal fin Necesita la bendición de la propia Marena Tenemosle uno Una mochila Aquí Una cartita Los demás habrá que conseguirlo Los pergaminos estos Aquí Aquí una mochilita Que no tenemos nada Está más vacía Pues nada Ok Ya tenemos el pergaminos Esta no Ajá Vale Como cruz de la madera Venga Tiene su apunte ahí Vale Marusa Y tal Ok Venga vámonos Ahí que me lanzo Al vacío Pues nada Aquí viene Este No lo olvides Ya vas a encontrar Una horca Un juez La próxima misión Contra una horca Estaba enfadada últimamente La horca Así que cuidadito con ella Con los veleros El cuello del anciano fuerte Y la soga incapaz de aguantar su peso Y sus penas Muy buen anciano Me parece que hemos ido a otro mundo Más terrenal Un montón de cositas por aquí No ¿Esto qué? Vale Vale Se está leyendo esto Quiere decir que he dejado Este mundo Puedes servirte a mis pertenencias Situadas en el sótano de la cabaña Nota de casi mil Ok Y aquello de allí ¿Qué es lo que pasa? La ballena Que hay aquí también No voy ahí arriba Que no escala A ver Corre anciano Pobre tacho Pueblo A ver ¿Qué es esto? A ver Ahora para acá Una hierbita me ha dado Vale Bajo por aquí Esto no sé lo que es Un portal parece En forma de P o algo Bueno Gráfico muy Muy simple Vale Pero Cumple su cometido Un mundo de estos Desconocidos Pues venga Vamos para la casita A ver qué tal Ven Aquí tenemos Algunas Pertenencias más Ritual Self-Flash Self-Flash Un conocido ritual Velatorio Que puede realizarse Para curar el dolor De quien ha perdido Un ser querido Un juego en eso Vale Como bajó Por aquí Venga Pero Hay ganancia No Está en plena forma Otro ritual Hacen falta dos componentes Un objeto de gran valor personal Tanto para quien lo realiza Como para la persona fallecida Y la esencia de un pez de la pérdida Madre mía Teorieta A ver qué hay aquí ¡Ojo! Me he equipado Mochilita Mi gorrito Y mis cosillas Vendo Vámonos Ahora hay que iluminar Lincón rojo Es un lugar sagrado En todos los hogares No siente la necesidad De rezar En este momento Vale Es como una especie de altar Ok Bueno Esto ya lo hemos leído Echame una sistecilla No quiere Bueno vamos A ver Bueno pues ya lo hemos equipado ¿Por qué? ¿Para dónde voy? Eh que tengo aquí una barquita Atacar con la guadaña Que me han dado una guadaña Y no me he enterado Toma Saca el abuelo ahí la guadaña Estupendo Oye pues Muy ameno Y divertido Venga ¿Para dónde? Me da pinta que por aquí No sé No sé si tengo mapa Si no tengo mapa En principio no Seguimos Los vientos A ver Ok Eh Mira el pecho ¿Qué pasa amigo? No me coma eh Cuidado 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 ¿Por qué mismo lo tengo que iluminar o qué? Me voy a pasar Ahora Me pide algo ¿no? No me pide todo el alimento O yo que sé Cristian no le va Pero no hace nada Lo que me señala es Seguramente habrá que darle de comer No sé cómo No puedo pasar Déjame pasar hombre A ver Echa burbujita Pero no me voy a pasar Bueno Seguimos florando por aquí A ver qué encontramos Unos muelles y unas cosas Claro que no me hayan dado mapa Qué raro Un pez aquí de fuego A ver Aquí nuestro coleguita Ilumina el pez con tuba con los ancianos Y trae su esencia cuando esté te lo indique Vale ¿Dónde está? Pececillo ¿Dónde estás que onda? Lo voy a pillar por aquí Lo voy a pillar por ahí Tirando ¿no? O no Ilumínalo pero Me está costando Oye ¿No quiere? Sé que ilumina el pez pero Iluminando no hace nada No sé No sé No sé tío Que lo ilumine A ver Ahí viene Ahí 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 Vale Espera la señal de la luz Ahí 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 Que se me va ¿Cómo pescarlo? Ahí Ahí Que lo partemos Que lo pierdo Que lo pierdo Que me he quedado ahí pillado Bueno Ya sé cómo hacerlo No tenía forma de De pescar Tiene que Eh Ya sabe que lo voy a coger A ver A ver A ver Ven Ven amigo Aquí No te vayas No te vayas No te vayas Me la juegas otra vez No me la juegas No me la juegas Ay Se me ha roto otra vez Tío Y cómo me la juegas ¿No? Aquí Aquí Dale ¿Lo tenemos o qué? Ahora lo he perdido Otra vez Jopita Cómo corre Tío Si lo tengo No te quedes atrapado Andolero Uff Qué difícil esto tío Se me va a escapar otra vez Se me escapa Casi lo tengo Pero no Venga Me meto esencia Hombre Se me va a ir Tío Escapa Me queda nada ¿No? Ay Ay ¿Por qué se ha roto? Es difícil Acá Quiero perderlo No quiero perderlo Ahí Vamos bandolero No queda nada No queda muy poco Ay No te rompa Cachis Ostras tú Qué difícil Lo ponen Y dándole vuelta Al pez Vamos a ver Tenía ya Eh Hay que seguirlo Bien No te quedas parado No te quedas parado Lo tenemos Mochila Dice Vale Lo tengo La esencia de la carpa dorada Se crea que las carpas doradas Absorben la emoción Alegre Y los recuerdos Noctólicos De los seres vivos Cercanos Los peces guardianes Grisel Encanta alimentarse De esa esencia Ok Pues eso va a ser Para alimentar El otro pez A ver Oye Pues tiene aquí Unas mecánicas variadas Aquí está A ver si ya puedo alimentarlo Bien Vea Me ha abierto aquí un paso Ahora esto qué También tengo que pescar esto Pues se parece Mira, mira, mira Creo que nos va curando de vida O algo Vale Bien Lo de ahí Sí Me da mucho amor Hay una tumbita Luego en el otro lado En el pueblo No hemos estado A ver Habrá que romperlo Aquí Vale Y el otro Sí Pobre tortuga El mi alma ha llegado Propagarse Hasta estas tierras lejanas Vale Estamos salvando aquí La tortuguita Estupendo Ahí va Parece que podemos Subir por aquí Ah, mira Tiene ahí una cría No puedo No puedo A ver Por aquí Qué me falta Un trozo de escalera O algo Tío Para subir ahí Arriba Vale No puedo Y otro arbolito De eso Que habría que iluminarlo Ok Me doy como para subir También Pero No puedo Bueno Un poquito Un poco Vale Hay un montón De cositas Por descubrir Ya veis A ver Pececillo Esto ¿Qué le hago? También Me quieren Me quieren ¿Puedo llevar? Uy, pues parece que sí Me los puedo llevar No sé dónde Lo mismo es ahí ¿Dónde hay que llevarlo? Vamos a ver A ver Si me los llevo Los coloco aquí Un amendo Forma de pecho De piedra dorada El símbolo Por excelencia De la fe En el continente Yo Muy bien Mira aquí Ahí Le doy aquí A ver Que tengo aquí Yo A ver Ahí Tengo no, tío Conmigo A ver Yo creo que sí Ya están ahí Y ahora me faltan Los azules No lo hemos dejado Por aquí atrás A ver ¿Cómo me los llevo? Vení con papá Vale Aquí vamos navegando Nuestro anciano favorito Y vamos a soltar aquí Los pececillos Ok A ver Pues ya estaría Estupendo A ver Si podemos hacer algo Por aquí Sí Podremos bajar Por ahí Me imagino Ok Aquí tenemos Un pergamino De estos Que estábamos buscando Ok La tierra de las tortugas ¿Vale? Aquí tenemos Otro pergamino La tierra de las tortugas Está llena de antiguos Caparazones vacíos Los vestidos De las tortugas Fallecidas Ok Aquí tenemos Las estampitas De estas Estupendo A ver Nuestra hierbita Más dos Este que tío No hacemos nada Ya Repito ahí Parece Si encontramos Algo más Parece que por aquí No puedo pasar Así que Bueno Imagino que bien Hemos conseguido El pergamino Bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Vale Ahí se había quedado La tortugilla Tengo que averiguar La manera de entrar Ahí También Ahí Que no sé Cómo Estoy chocando ahí Con la cantila A ver Voy a echar un vistacillo Más Y claro No tengamos Mapa De momento No A ver Lo que cosa No hay Esta puerta La única Otro árbol De eso Y aquí hay algo A ver La estatua Esta tío Está brillando Y sale Empezacillo Pero No le puedo hacer nada O por lo menos No le doy bien Algo significará Aquí La tortuga Esta que hemos salvado Y poca cosa más A ver Por aquí Por aquí Contra de la manera Bien Bien Aquí no me da Entra No Un momento No A ver Si podemos llegar Hasta la tortuguita Ok Dice Has encontrado Alguien que necesita Un ritual Self-flush Consigue la esencia De un pez De la pérdida Sagrado Y el objeto necesario Para curar su alma De acuerdo La plumita Y el pececillo La pluma está por aquí El pagarito Mochila Vale Y tenemos la pluma Una pluma de tortuga azul La madre de tortuga Cubrió su única cría Con esta pluma La cual simboliza El vínculo emocional más fuerte El de una madre Y su retoño Esta pluma es perfecta Para el ritual self-flush Bueno que tiene eso Acá el jueguito A ver como llegó Al árbol Este que habrá que iluminar A ver Ok ¿Cómo? A ver aquí el báculo Para poder pasar Ok Voy a la palanquita Bajo la puerta esta Aquí nos podemos pasar Ok Puedo recuperar mi báculo Estupendo Ahí vale Ya lo tenemos O no Va a ser genial Pues lo suelto ahí Y lo voy eliminando Ok Para poder pasar Vale Recupero mi báculo Ahora sí Eh Bueno Voy a ver La tortuguilla Creo que me faltan objetos Ok Vamos La pluma Me falta lo otro Tengo dos hierbitas No sé A ver De momento Nada por aquí Vale A ver Pues Supongo que iremos Para la canoa Ok Ah mira Podemos bajar esto por aquí Bueno Bueno Vamos Pensaba yo Que iba a ser más cortita La demo Vale Bueno Vamos avanzando A ver Aquí lo que podemos encontrar Hay una espada ahí Eh No me voy a pasar Cuidado Cuidado Con la cantera Y ahí El viento No me voy a pasar Tú Ojo Ojo Me lleva el quinto pino Bueno 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 Creo que hay que ponerse Por aquí Por detrás No 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 El viento A ver Voy a mover la cámara Ahí viene Vale Me quedo aquí Para el viento Venga vámonos Corre bandolero Ahora 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 El viento No me va a llevar Ay Que viene Ay Que no hay el viento Que aún Cuidado Aquí me quedo Ay Que se me destroza la canoa Vamos a llegar allí Rápido bandolero Corre anciano A ver allí Que me va a pillar otra vez Dios Me pilla Vamos Vamos No No Para atrás No Para atrás No Dios Oh Dios Lo hemos liado Qué chunga Aquí Aquí Vente para acá Vente para acá A ver aquí Que podemos averiguar Te ilumino Eso que es Para curarnos Creo las plantitas ¿Vale? Ven Aparcado Aquí Te termino Aquí Hay algo ahí No sé No parece Echo viento Ah mira Sí, sí Hay aquí una cosilla Vale Lo tenemos Uno Cabello oculto Menos mal que lo he visto Venga Sube Anciano Tenemos uno Aquí A ver Este Que son dos Ok Venga Vamos por el último Que está aquí Ok Lo tenemos Venga Se abre ahí La escalera Está muy bien Estos huevitos Te hacen ahí De pensar Y tal ¿Vale? Ya sabemos que últimamente No nos gusta pensar Ni nada Pero bueno Ahí, ahí Vamos A tope Con la copé Venga A tocar el cuerno este Ya, ya Ya veo Es el que estaba ahí Acariciando Anta la tertubilla Venga, vamos A tocar el cuernito este Pues lo mismo No lo tengo A ver qué pasa aquí Tirando Pero no hace nada Lo mismo Que necesito eso O algo Vaya Historia ¿Qué tiene esto? Falta algo, eh Falta la boquilla Sí Un lobito aquí Un cazador Una pelotita Hola amigo ¿Quieres jugar? Toma Este me lo llevo ya A la platita Más tres A ver El cazador Si me hice algo Hola anciano Me llamo Oria Este es Asa Es un encanto de chica No tengas miedo No voy a hacerte daño Hay mucha gente Que todavía siente Cierta aprehensión Cuando ve a un gigante No la culpa La vera Hizo mucho daño ¿Sigues alguna ruta concreta En tu viaje? Yo casi siempre voy A donde me lleven Las piernas O Asa Calimba Sissala Calimba Sissala Dice Eh, voy a echarte Una mano con tu viaje He recogido unas cuantas Hierbas medicinales Epilobios Toma, no te cortes Ya encontraré Algunas más En el camino Espero que algún día Gigantes y humanos Podamos acabar Siendo amigos Se dice que una vez Una leyenda Que convivimos Ahí con los gigantes Y tal Vamos a ver ¿Qué? ¿Ya me ha dado hierba? Toma Que vamos a la Mira, viene a que se la A que se la lance otra vez A ver No sé si me ha dado La hierba O qué pasa Yo voy avanzando ¿Vale? Ojo No me lo esperaba Vale Queda sin recarga Aquí podemos recargar A ver A te cago la guadaña Vale Y me recarga Ahí la energía está Mira, ya le queda poco Ya no Ahora la golpeo Que Toma Oh Dios, no Tiene para recoger La energía del báculo A ver Vale Vale No me ha quedado claro esto Vale 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 Ahora me ha dado Bien Las tres nada más Venga A ver si son suficientes Lo tengo Pero no sé qué hacerle ahora A ver si le va Tío Ostras tú Hay que dar claro esto He dado ya tres veces Hay que pasar para allá Diría yo Ahora qué Pero si le va esto Tío Ahora bien Me ha dado tiempo A romperlo Genial Vamos a ver aquí Qué tenemos Me ha dado Una puerta Vale Por dónde hemos venido Venga, venga ¿Por qué me ha sacado ahí, tío? Ya, ya Pero yo la hierba No sé si me la ha dado o qué Mismo la tengo que recolectar yo Con la guadaña Toma Venga, seguimos Ya se ha hartado De la pelota Ok Se me ha dejado un poco Pero bueno Parece que el camino de vuelta Está por allí Planamos Suficiente Eh, eh Que me caí Ahí sin querer Madre mía Anda que yo estoy bien De lo mío Ahora verás tú La mía Maestra Corre Ay, ay, ay Que vienen Ay, ay, ay Viene Y ahora te ataco Corre Ay, que viene Ay, ay, ay Corre Mandolaro Ay, mi madre Lo tenía Pero no Mata que ahora Me acaba la energía ahora Dale, dale Dale Ay, ay Que me golpea Corre Tanto Ahí Que no le da A ver Ahí le da El Báculo Cuidado Corre Bien Tengo Chungo Tío Rodar Para esquivar Los ataques ¿Cómo vamos? Bien Vamos a ver Ahora Bien Madesa Creo que sí ¿Me curo? No No me curo ¿Habrá algo por aquí? ¿Va el puente? No Lo que hay de más tonta Vale Lo mismo Está mejor ahora El puente Y pues Es tensa La demo Y todo El huevito Tiene Su historieta ¿Vale? A ver Un pisón O algo Sí ¿Para qué? Lo tengo que poner En cierta postura No me fastidia Bueno, bueno A ver A ver, a ver No sé Cuando me tengo que quitar Ahí seguro que no No He visto el otro No sé ¿Dónde lo tengo que parar? Aquí ¡Eh! Vámonos No No lo he hecho Lo mismo es aquí, ¿no? Primero el A ver Júpita ¿Cuántos datos? Difíciles, ¿no? Creo que este es el que viene Que tengo que ponerlo ahí Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres No vale Ya me he pasado O lo he hecho Tengo una idea Tío, ha brillado, ¿eh? Hostia, qué difícil es este Antes de que no averigüe eso No se me va a abrir el puente Oh my god Venga, hombre Se lo tenía ya, tío Hay que quitarse justo en el momento Yo qué sé Pero cómo ha encendido uno Pero no tengo ni idea Este que viene ahora Preparado Listo Uy Ahí no Ah, se ha encendido Ah, yo qué sé, tío Aquí no vamos a quedar pillado ya En la puerta esta, ahora Y ahora habrá que parar el otro Uno Dos Y tres No Es que no sé, tío Cómo hacer esto No tengo que iluminarlo O algo No parece, tío A ver cómo lo hago esto No sé cómo hacerlo No me he hecho ni uno Ok, disculpá Vamos al cartero El cartero Siempre he llamado a veces Que tenés cuidado Es que no sé Cómo tengo que hacer esto, tío Yo tengo que pararlo En algún lado Pero no sé cómo Mucho ¿Y alumbrarle o qué? Que no tengo ni idea Una, dos y tres Qué va, tío Qué va, tío Ya se me ha pasado Ay, mira, sí Lo he iluminado Vale, vale No sé más cómo es, tío Ahora el otro A ver si estoy Lo puede iluminar Creo que tendré que iluminar el otro Ay, hemos fallado Hemos fallado Nada, va por orden Va por orden Ay, bueno Así me da tiempo En cuatro minutillos Pues está chulo el juego ¿Vale? Tenéis sus intríngulos Y sus cosillas Hay que irla descubriendo Así que vamos a ver Si puedo alumbrar este Antes de que se vaya Uno Ahora el otro sello Este no, eh Ok Un montón de pulio Un montón de cositas Un poquito más Ok Ahí, a ver Si quiere Lo tenemos Era el último Venga, que me quedan tres minutillos A ver, a ver ¿Cuál era el que era? El de la espada Ahí viene El de la espada Preparado Listo Ay, ya, ya, ya No se me ha movido, tío Ay, el anciano Venga Hay que lograrlo Hay que lograrlo Lo más trabajo cuesta Más El mayor es la recompensa A ver No se enrolle malamente Anciano Un poquito Ya, ya, ya Vale, lo tenemos Venga Ábrete Sésamo Uf Me ha costado Venga Si puedo coger El cuerno este Para soplar Me creía que íbamos A soplar ya Del tiro Vale, tenemos ahí La mochila ¿De acuerdo? El cuernito Y la pluma Muy bien Aquí Este instrumento De falta comunicado Para hablar con el Kidekbel La tortuga de custodia A la entrada Al santuario Elfú Ok Y aquí Que nos ha abierto, tío ¿Iba a salir de aquí? Bien, bien Estupendo Vamos de poder Vamos bien Mira, pues nada Ahí que vamos Para afuera A ver si puede tocar El cuernito Por lo menos Ya que lo hemos conseguido Venga Bueno, pues está muy chula La aventura esta Del self-flow ¿Vale? Hay que conseguir Unas orcas Y tal Y ayudar a los animales Aquí tenemos La tortuga Y está un poco dañada También con la misma Habrá que salvarla ¿De acuerdo? Ya la hemos logrado Callar Ahora habrá que ayudarle Ahí Con nuestro báculo Cuidado Murió Me ha matado del tirón No, no Esta historia No puede haber acabado así Oh, my God Hay que darle otra vez Al cuernito Y no Y no morir en el intento ¿De acuerdo? Bueno Ya sabéis que la escalera Hay que bajarla despacito Me he roto la pata pocha Aquí Espacio, tío Era un anciano No era ahí El crato Vale Ahí estaríamos Aquí Y aquí nos vamos a ir despidiendo ¿De acuerdo? Aquí intentando curar A la tortuguita ¿Ahora qué? ¿Será un bobo o qué, tío? Tiene toda la pinta De que sí Pues nada, Peñita Un saludito para todos ¿Vale? Aquí termina la aventura Del Seaflo Espero que os haya gustado Un saludo